Soy un bandido, bebé No puedo dejar la calle Ya tú sabes cómo es todo No me vengas con pretextos Soy un bandido, bebé No puedo dejar la calle Ya tú sabes cómo es esto No me vengas con pretextos Baby, soy un bandido Y ahora el cáncer yo está en guerra Así que vete pa' la casa De tu mailla y ahí me espera Mañana vamos pa' el mall Meter la bloque en la cartera Sabes que no puedo tener un arma encima Aunque quiera que yo llevo el efectivo Así que pide lo que quiera Rompamos la wishy Fendi Si quieres la tienda entera Así que cuenta lo que pasa Y dime por qué te estresas Mami, no ando jugando Y no sales de mi cabeza por ti Yo sé que por mí a veces rezas Porque soy el que te estresa Pero no falta en la mesa Y te lo digo con certeza Que todo lo que yo hago Para que nada te falte por ti Soy un bandido, bebé No puedo dejar la calle Ya tú sabes cómo es esto No me vengas con pretextos Soy un bandido, bebé No puedo dejar la calle Ya tú sabes cómo es esto No me vengas con pretextos Vamos a hablar un par de cosas Quiero que seas mi esposa Voy a llegarte toda la noche Con un ramo de rosas Y mientras tú estés tuneando Te voy a hacer un par de cosas Pa' que veas que es verdad Y que va en serio la cosa Y tengo miedo de perderte Porque no te encontré en la calle Saber no fue suerte Estoy viviendo lo malo Estoy rodeado de la muerte Me sacas del infierno Voy a la gloria Eres mi puente Y tengo miedo de perderte Porque no te encontré en la calle Saber no fue suerte Estoy viviendo lo malo Estoy rodeado de la muerte Me sacas del infierno Voy a la gloria Eres mi puente Soy un bandido, bebé No puedo dejar la calle Ya tú sabes cómo es esto No me vengas con pretextos Soy un bandido, bebé No puedo dejar la calle Ya tú sabes cómo es esto No me vengas con pretextos Yeah Pa' ti, mami Que te gustan los bandidos Los de caí Los que te hacen daño, ¿verdad? Yeah 892 Milano Sos Sosa Maf Ey El rey de los trench El rey de los trench